No es que uva, es que me vuelvo loco Mato la chicha, es que me vuelvo loco Rá, es que me vuelvo loco Cualquiera que se pase es que lo dejo No es que uva, que yo me vuelvo loca Mato la chicha y yo me vuelvo loca Rá, que yo me vuelvo loca No te pase, que yo me vuelvo loca Si quieren problema yo no tengo...